qué tal amigos de locos por el crowdio estamos con imanol que es propietario de este nissan centra que año es tu nissan es 2007 habla más fuerte y manuela hasta un poquito para acá para que nos hables un poquito del sistema de sonido que le montaste empezando por subwoofers y el amplificador con el que lo alimentas de la marca de sonda audio 12 es de la línea zv6 el ampli no te alcancé a escuchar de cuántos guachas 4 mil 4 mil 500 watts a uno y están alimentando ese par de bajos que son 12 pulgadas doble bobina de 4 oms doble de 1 ok ahí está esos bajos por lo que siempre se destacan los zoom down verdad por la suspensión que está súper alta ok y ahora háblame de los medios y de los amplificadores con los que lo estás alimentando bueno pues la barra de arriba de hertz la traigo alimentando con un subono 200.4 esos traigo alimentando esos cuatro y dos en las puertas igual con otras dos balas y para los genios estoy trabajando un rock series 100.4 para esta delantera y una trasera que traigo ok ahora en cuanto al sistema eléctrico que es lo que estás utilizando que es lo que estás utilizando para alimentar ¿tienes baterías extras? si pero no solamente una de litio ¿tienes la del sistema eléctrico original que está en la zona del motor? no, ya no la traigo ¿ya esa la quitaste? ya la quité solamente traigo esta de litio esto da por acá abajo esta de madera no se alcanza a ver pero está por acá abajo son 20 celdas ¿y desde aquí alimentas todo? desde aquí alimento todo ok son cables de alimentación calibre 0 o 00? 0 ¿de qué marca metiste el cableado? traigo de diferentes marcas traigo Subono, de War Audio, de War Links pues y Sky High pero todo es completamente de cobre 100% de cobre y en la parte delantera traigo un alternador modificamos el alternador es un Brand X de 270 amperes oye mucha gente de repente busca alternadores más de mayor amperaje ¿dónde los pueden conseguir? ¿tú dónde lo conseguiste ese? lo conseguí con un amigo de ahí de la frontera pero me lo pidió en Estados Unidos ya él lo compró en Estados Unidos y te lo mandó de la frontera para acá ok y ese Audison ¿para qué lo utilizas? lo traigo todo completo para procesar el audio para ajustar todo el equipo tienes tu epicenter de audio control visión limitada ese distribuidor es a la medida de tu sistema si yo lo hice en la hora pues lo mandé así pues a mi gusto también con barras de cobre igual de cobre todo 100% cobre ok amigos pues ahora sí los vamos a dejar con un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido esperamos que les guste él es de Zitácuaro ¿verdad me dijiste? un loco por el Claudio de Zitácuaro, Michoacán loco por el Claudio de Zitácuaro te lo hará ¿por qué? voy a hacerlo a mi madre y voy a hacerlo a mi madre y voy a hacerlo a mi madre y voy a vender Gracias por ver el video.